¿Cómo te llamas, princesa? Wendy. Wendy, ¿eh? ¿Y cuánto cobras por un servicio, Wendy? Oye, no se lo haré, es un niño. Va, yo sé, esa no fue mi pregunta. Te dolerá el cerebro, no pienses mucho. ¿Fumas o te inyectas? Nada, ninguna. Sí, claro, muéstrame tus dientes. Vamos, Wendy, muéstrame esas perlas blancas. Oh, Dios, ¿viste eso? Pipa, sin duda. Y mucha, mucha pipa.